¡No! Bueno, al menos un buen bug. La verdad. A ver... Ahora me van a dar 450 y... No, 465 monedas. Y quise. Y solo una persona votó para quitarme. Y le dio otra botificación a ella por ser la empleada del día. Eso le pasa por ser la empleada del día. ¡Sí! ¡Muchas monedas! ¡Esto es genial! Ok. ¡Muchas monedas! ¡Muchas monedas! ¡Muchas monedas! ¡Ey! 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 ¡Que voló un tiempo más! ¿Cómo? ¡Voló un tiempo más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué esa parte te queda volando y cuando sigues volando te demora por un momento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!